¿Qué es el robo de identidad? Este tipo de delitos no solo se han intensificado, sino que además se han ido sofisticando cada vez más. ¿Para qué? Para no ser detectados con tanta facilidad. Y se ha llegado a lo que hoy se conoce como el fraude de identidad sintética. ¿Cuál es esta nueva forma de robo de identidad? Bueno, básicamente los delincuentes crean una identidad falsa, combinando información real de una persona con datos ficticios. Es decir, pueden usar, por ejemplo, tu CURP y lo mezclan con un nombre y con un domicilio falso. Y así crean un perfil distinto al tuyo con el objetivo de hacer distintos trámites, como solicitar un crédito, un préstamo. Este tipo de fraudes se vuelven todavía más peligrosos debido a que, en primer lugar, el combinar información real con datos falsos puede ser todavía más difícil de detectar que un robo de identidad tradicional, pasando desapercibidos por más tiempo además. Por otro lado, pueden representar más dificultades para su resolución. ¿Por qué? Porque aunque se esté usando parte de tu información, el perfil que crearon es el de una persona diferente. Así que se complica más la resolución de este tipo de disputas. Además de las complicaciones que ya conocemos del robo de identidad, como daños en nuestro historial crediticio, desgaste de tiempo y de recursos para su solución, entre varios otros. Y bueno, ¿qué hacer ante este panorama? Lo primero, y aunque pueda sonar obvio, es la prevención. La mejor manera de evitar ser víctimas de un fraude de este tipo es protegiendo nuestra información personal. No compartirla si es necesario, no publicar datos personales en nuestras redes sociales, usar contraseñas seguras, no conectarnos a través de redes de Wi-Fi públicas, tan solo por decirles algunas. Ahora bien, es importante que revisemos detenidamente nuestros estados de cuenta bancarios. De esa manera podemos detectar cualquier transacción sospechosa y regular. Hay que monitorear también nuestro buro de crédito, hay que estar al tanto de algunos movimientos de créditos que puedan solicitar. Incluso puedes contratar alertas para que te avisen cuando haya algún cambio en nuestro historial. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer si ya es demasiado tarde y caíste en uno de estos fraudes? En primer lugar, documenta todo el caso. Distingue qué información sí es tuya y cuál no, cuál es ficticia. Acércate a reportar el caso al comercio, a la compañía, a la institución en la que se dio mal uso a tu información y recurre a las instancias que están a la mano para protegerte. Por ejemplo, si hay un mal uso de tus datos, acude al INAI o a los organismos garantes locales como el Info de la Ciudad de México. Para disputas con comercios está la Profeco. Para temas financieros, acércate a Conducef. En caso de asuntos hacendarios, ve con Prodecon. En fin, el crecimiento y evolución de las amenazas cibernéticas en estos tiempos nos obligan como sociedad a reforzar el cuidado de nuestra información, a generar más conciencia en nuestro entorno sobre el valor de nuestros datos y a estar prevenidos ante un eventual fraude o amenaza. Con ello, hagamos lo que nos corresponde.